El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para quinto grado. Matemática, quinto grado. Análisis de opciones utilizando la cantidad por unidad. Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a su espacio educativo Aprendamos en Casa. El día de hoy es lunes de matemática. Mi nombre es Alejandra Regalado y me acompaña... Ana Argueta, mucho gusto chicos. ¿Qué tal Anita, cómo estás? Muy bien, con un poco de frío siempre en este lugar, pero ya me estoy acostumbrando. Nos estamos acostumbrando y creo que empezamos a adelgazar con este frío, gastamos calorías ahí. Ah, sí. Bueno, usted no lo necesita. Bien, el día de hoy, a esta hora, pues corresponde trabajar quinto grado. Así que todos en su casa, por favor, buscando su libro de quinto grado. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Busquemos entonces la página 104. ¿Ahora sí? Bien, ya. Fíjate que yo estaba leyendo el problema de esta clase que corresponde el día de hoy y se parece mucho a una situación que tiene mi abuelo y que como pues se parece a esa, dije, bueno, hay que analizar qué sucede en la clase. Ah, ¿y qué situación tiene? Fíjate que mi abuelo, él es agricultor. Entonces, él tiene así como algunos terrenos en donde él siembra, pero estamos ahí haciendo un poquito de análisis de suelos y resulta que son suelos diferentes. No, 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 es muy difícil, no somos muy expertos, pero pues algo aprende uno. Hay que cuidar el terreno donde uno cultiva, es importante. Este, el problema que tenemos es que no sabemos en realidad cuál de las dos parcelas que él ha comprado es más productiva, porque como te comentaba, el tipo de suelo es diferente. Y no sé si recuerdas que en la clase que estuvimos trabajando con Doris, que trabajábamos algo parecido. Ah, ustedes estaban determinando, tenían corrales. En ese problema dijeron que tenían ciertos corrales con gallinas y querían saber cuál estaba más lleno. Así es, pero antes teníamos la ventaja que el área era la misma para los corrales. ¿Y las parcelas de tu abuelo? Ese es el problema. Ah, es. Son diferentes, son diferentes y la cantidad que hemos logrado, por decirlo así, cultivar, también es diferente. Ah, o sea que no tienen cantidades iguales. No tenemos cantidades iguales. Ni de área, ni de lo que lograron cosechar. Nada, totalmente nada. Así que ese es el problema que vamos a analizar hoy, que se parece mucho al que está ahí. Tienes razón. Así que vamos a nuestro analiza. Te comento. Mi abuelo tiene dos terrenos. Dos terrenos, sí. A los que les voy a llamar así como la parcela A. Es uno de los terrenos. Es uno de los terrenos. Y la parcela A resulta que tiene 900 metros. El área es de 900 metros cuadrados. Qué grande. Sí, la verdad es que es bastante grande. Cultivamos bastante. Sí. En esa cultivamos, la cosecha fue, si no me equivoco, de 80 quintales. 80 quintales. Sí. En un área de 900 metros cuadrados. Así es. ¿Quieres ayudarme escribiendo los datos de la parcela B, por favor, para? Claro que sí, lo describo aquí a la parte. Sí. Entonces, al otro terreno le vamos a llamar parcela B. Le vamos a llamar parcela B, sí. Marcela B. Así es. Y tiene un área. De 500 metros cuadrados. Qué feo me quedó de esa tienda. Lo bueno es que se puede borrar. 500. 500. 500 metros cuadrados. Es más pequeña. Es más pequeña. Y en esa se cultivaron 68 quintales. 68 quintales. Así es. Sí. Son datos diferentes para ambas. No coincide ni el área. Ni la cosecha. Ni la cosecha. Entonces, no lo puedo comparar así a simple vista. No puedo decir. Como en el caso de la gallina, que sí era bien evidente. Sí, porque las áreas eran iguales. O la cantidad de gallinas era igual. Entonces, era más fácil. Así es. Así que no sé realmente cómo podríamos hacer. Pues, en la clase de las corrales, calculaban una división, un cociente, para poder determinar cuál estaba más lleno. Es cierto. Bueno, entonces, para la solución podemos utilizar esa idea y, pues, ver qué es lo que resulta. Ajá. Analizar qué significan esos cocientes. Ahora, la pregunta que tenemos que resolver en ese caso, o que responder, es cuál es más productiva, ¿verdad? A ver, nos estamos respondiendo a cuál parcela. A las parcelas. Cuál parcela, no lo voy a escribir parcela porque es muy largo. Cuál es más productiva. Cuál es más productiva. Así es. Mira, me quedó fea esta. Así. Más productiva. Bien. Así que tenemos que calcular algún cociente, como en el caso de los corrales y las gallinas. Sí. ¿Qué cociente nos convendría en este caso? ¿Cuál se te ocurre que podríamos hacer? ¿Por qué no calculamos el área entre la cosecha? Ah, me parece. Entonces, para la parcela A, solo voy a escribir aquí A para no escribirlo todo, haríamos la división de 900 entre 80. Para esta clase, lo interesante es que podemos utilizar calculadora, Anika. Exacto. Porque nos haré unos números. Aparece un icono de la calculadora, así que no estamos haciendo trauma. No. Para la clase nos lo dice. Así es. Hacemos 900 entre... 80. 80. Y da 11.25. 11.25. ¿Y para la parcela B? Para la parcela B es 500 entre 68. 7.35. Bueno, hay más decimales, pero yo la voy a dejar así. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que la parcela... ¿Cuál parcela está más productiva? Hay que analizar lo que significa el cociente. Esto es área entre cosecha. Quiere decir que esta es la... El área que le corresponde... A cada quintal. A cada quintal. Es decir, lo que se utilizó de área por quintal. Área por quintal. Ajá. Está como un poco extraño. Bueno, esta era más grande. Este número es más grande. Es decir, que necesito más área para cultivar un quintal. Algo así. Pero es obvio que ibas a ocupar más área porque esta área es más grande que esta. Sí. Esta cosecha es más grande que esta. Tiene sentido. Entonces, creo que no... Pero como que no me ayuda a comprender la información. En realidad, no puedo definir. Solo sé que aquí necesito como más área. Pero no sé cuál... Es decir, ¿cuánto cultive en cada metro cuadrado? Es mejor que tengamos la misma área para comparar. Y si todos tenemos en metro cuadrado o en las cantidades por metro cuadrado, sabríamos cuál es más productiva. Entonces, podemos cambiar, digamos, nuestro análisis. Y ya no vamos a hacer, en este caso, área correspondiente a la cosecha, sino la cosecha que corresponde a cada metro cuadrado. Cada metro cuadrado. Y así los dos tendríamos metro cuadrado, metro cuadrado. Entonces, para eso vamos a utilizar esta tabla que está por ahí, que se parece mucho a la que está en el libro. Aquí vamos a colocar nuestra parcela A, los datos. Y tú me ayudas, Anita, escribiéndolos de la parcela B. Muy bien. Así que, ¿qué escribimos primero entonces? La cosecha. Escribimos entonces aquí, cosecha. No me cabe, pero ya tú te recuerdas que es quintal. Que estamos trabajando en quintales. Y aquí vamos a colocar el área. Área. ¿Sí? Sí. Bien. Y luego aquí voy a resumirlo y voy a poner cosecha por área. Cosecha entre área. Sí, así, chiquito, porque no me cabe. Sí, no tenemos mucho espacio. Área. ¿Qué sería la cosecha por metro cuadrado? Así es. Así que empezamos con la parcela A. La cosecha dijimos que era ochenta. Ochenta quintales. Ochenta quintales. Y su área era de novecientos metros cuadrados. Así que ahora hago la división. De ochenta entre novecientos. Cero punto cero, ocho, ocho, ocho. Y muchos ochos que siguen luego. ¿Cómo escribo eso? Puedes poner los puntos suspensivos. Entonces, cero punto cero. Cero, ocho. Ocho. Ocho, otra vez. Otro ocho. Y puntos suspensivos. Indicando que continúa. Muy bien. Ahora tu turno. Ahora mi turno. Ah, pues te doy una calculadora por aquí. La vamos a ocupar. La cosecha en la parcela B fue sesenta y ocho quintales. Y el área de esta parcela es quinientos. O sea que divido sesenta y ocho. Entre quinientos. Eso me da cero punto ciento treinta y seis. Cero punto ciento treinta y seis. Cero punto ciento treinta y seis. Es decir, en la parcela A se cultivó cero punto cero ocho, digamos, quintales en cada metro cuadrado. Y en la parcela B se cultivan cero punto ciento treinta y seis quintales por metro cuadrado. Ahora sí puedo decir, digamos que es un poco más fácil de identificar que justamente esta es la que tuvo más cosecha en cada metro cuadrado. Sí, porque tenemos metro cuadrado, metro cuadrado y este está más bien. O sea que hay que cuidar mucho, en este caso la parcela B, que es la más productiva. Ah, hay que investigar cómo es el suelo de esa parcela. Así es. Ahora, ¿qué te parece, Anita? No sé si has observado que en el libro, bueno, ya respondimos. Voy a colocar por acá la respuesta. La respuesta es la parcela B. Parcela B. Como te comentaba, en el libro aparece una gráfica. Ah, sí, yo la he observado. ¿Te ha quedado claro qué es lo que significa o cómo está construida? No mucho, la verdad. ¿Qué te parece si la analizamos ahorita? Qué bien. Dado que tenemos un poquitito de tiempo. Aquí está. Tenemos dos líneas. Sí. ¿Sí? ¿Qué simbolizan las líneas? Pues en este caso, si observas, ¿qué es lo que hemos estado relacionando? La cosecha y el área. La cosecha y el área. Entonces, cada una de esas líneas corresponde una a la cosecha y la otra a la área. Y para que veas lo interesante que es, es observa el orden en que están escritas. Cosecha primero, área después. Que es justamente como lo vamos a escribir aquí. O sea que la línea de arriba es cosecha. Así es. Y la línea de abajo es área. Así es. Así que voy a colocar por acá en pequeño, que significa quintales. Y en estos metros cuadrados, que es el área. Es el área. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos de datos acá? Pues tenemos a la, por esta cosecha, ¿cuánta área? Igual acá, cosecha y el área total. Así es. Es decir, que si yo no tuviera área, por ejemplo, no tendría cosecha, ¿verdad? Sí. Así que estos siempre inician en cero. Ah, sí. Cuando no, ninguno de los que tienen, no tengo área, no tengo cosecha. No tengo cultivada. Así es. Y ahora vamos a colocar estos, que es el total. Es el total. Así que en la cosecha, el total de mi cosecha es 80 quintales. 80 quintales. Así que al final de la línea, coloco el 80. Ajá. Y luego el área. También es el total. También es el total. Es decir, se corresponden estos dos, por eso van justo uno debajo del otro. Muy bien. Y qué es lo que andábamos buscando. Estábamos buscando quintales por metro cuadrado. Es decir, en un metro. En un metro. En un metro cuadrado. Entonces, como era en un metro, vamos a colocar acá uno. Uno. Ah. Lo que no sabíamos era cuánto se cosechaba. Cuánto se cosechaba en un metro cuadrado. En un metro cuadrado. Entonces, por eso colocábamos acá este pequeño recuadro, que es el que nos podría ayudar a completar. Sí, es el número que luego calculamos aquí. Así es. Al inicio no lo conocemos. Justamente. Así que, ¿qué te parece si en este caso nosotros ya analizamos para la parcela A? Sí. Nuestros amigos podrían en casa analizar. Para la parcela B. Para la parcela B. Y hacer, utilizar también esta gráfica. Así es. Estos son los totales. Y nosotros calculamos los quintales por metro cuadrado. Así es. Entonces, ya podemos observar que ahora, sin importar cuánta área tengamos, o cuántos quintales, siempre podemos utilizar lo que se conoce como cantidad por unidad. Ah. En este caso es unidad de metro cuadrado. De metro cuadrado. Y tenemos que tener cuidado que es el área. Así es. El área. Así que, no queda más que recomendarle a nuestros niños que para cada vez que ellos necesiten encontrar este valor, pues tienen que utilizar justamente la fórmula, por decirlo así, de cantidad por unidad. De cantidad por unidad. Y así es como podemos completar, que es justamente lo que hicimos aquí. Así que, para que sigan practicando, pues resuelvan los ejercicios del cuaderno de ejercicios y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.